La foto no pertenece a la sesión de fotos de ninguna marca de ropa o a mi carrera musical. La foto es de 2007. Sinel Sadiq, quien también es actor de Sudán, buscábamos emplear nuestras voces para crear conciencia sobre los problemas a los que como actores negros nos enfrentábamos todo el tiempo en los castings. Nuestra intención era remarcar y poner en alza nuestras frustraciones porque no siempre se nos diera una oportunidad justa y para defender la idea que la lucha de los actores negros no había cambiado tanto, añadió Drake. El jueves, Pusa te respondió a la explicación de Drake en una entrevista de radio con Real 92,3 en Los Ángeles. Eso no cambia mi opinión en absoluto, dijo Pusa. ¿Estás en silencio sobre todos los asuntos de los negros? Drake, no defiendes nada, no dices nada sobre nada, tenías toda la plataforma en el mundo eras tan apasionado entonces. No, no lo fuiste, indicó Pusa te.